Bueno chicos, llevo 30 días aquí Había un sitio al que no había ido aún Y es Wall Street Que quería esperar a venir a verlo de la mejor forma posible Que es acompañado de una persona Que haya trabajado aquí y que nos cuente desde dentro Cómo es esta experiencia de trabajar En esta mítica calle que está en el Downtown de Manhattan y poder ver más a fondo Cómo es ese estilo de vida y si realmente Lo que vemos en las películas es realmente cierto o no Lo primero que tenemos que hacer para ir con las prisas De la gente y con todo este barullo que hay por detrás mío Y tal, he pedido un café pero para llevar Coger un café rápido ya, yo quiero ya el café ya Así que, vamos a pedir el café Bueno la verdad es que si soy sincero no sé ni cómo funciona Este tipo de vasos Ah vale, será así ¿no? Creo que me acabo de cargar el vaso Sí, creo que me lo acabo de cargar, en fin Bueno chicos, os traigo aquí a Nico Que es un grande, aparte de luego conocer Un poco más acerca de él, cómo es cuál es su historia Con Wall Street y todo eso, quiero ir enseñando diferentes Spots, yo creo que son muy interesantes De la zona de lo que es Wall Street y todo este distrito financiero Y queremos empezar enseñando esta parte Que es la parte del New York Stock Exchange Que yo creo que es la parte como más visible y más turística ¿no? Sí, totalmente, estamos en el cruce entre la calle Wall Street y Broad Street Este además, justo este sitio Se ha grabado muchísimas películas La del logo de Wall Street cuando se baja del bus En una de las primeras escenas Esto se baja del bus ahí y entra la bosa por aquí Un sitio bastante, bastante simbólico ¿Tú has estado trabajando aquí en Wall Street? Sí ¿Cuántos años de tu vida? Seis, siete años de su vida Están trabajando aquí en Wall Street Así que más o menos yo creo que sabe bastante bien Cómo es el estilo de vida Y si realmente lo que sale en las películas Es de verdad o no Así que vamos a verlo Estamos en la calle, en Ico Y yo creo que la pregunta que más pega en este momento Es un poco acerca de la rutina De una persona que trabaja aquí ¿Realmente a qué hora empieza la jornada De una persona que trabaja en Wall Street? Yo creo que hay distintos tipos De los bancos grandes están bastante divididos Generalmente la gente que trabaja en Investment Bank Hace básicamente deals Que es lo que se llama Entonces digamos que Coca-Cola O que Pepsi quiere comprar una compañía más pequeña La gente del Investment Bank Lo que se dedica es básicamente estructurar Ese deal que tienen Ya sea desde levantar dinero O bueno, hacer las valuaciones, etcétera Entonces bueno, la gente del Investment Bank Seguramente es de los que más trabajan Y empiezan un poco más tarde Porque no dependen del mercado No dependen de que la bolsa esté abierta Entonces muchas veces empiezan Pues tranquilamente nueve, diez de la mañana Pero sí que es verdad que Esas son las personas que se quedan trabajando Hasta las dos, tres, cuatro de la mañana O sea que trabajan 15, 16 horas al día ¿Para eso sabéis en días específicos O todos los días de normal? No, yo creo que es muy de normal Algo bastante divertido así para encontrar Es que los bancos Te pagan el taxi de ida y vuelta a casa Si vuelves en menos de cinco horas Y pasa mucho que los analistas Salen de la oficina a las dos Vuelven a las siete O salen de la oficina a las tres Y vuelven a las ocho Porque te pagan el taxi ¡Hostia! Puedes pedir cena Me parece que es a partir de las ocho O de las nueve de la noche Pues la gente se queda trabajando Está trabajando todo el día ¡Wow! Increíble! Sobre todo en esa parte del Investment Bank Que son esos deals, los proyectos Cuando tienen deals muy grandes Se quedan trabajando hasta las tantas de la mañana Pero todos los días ¡Madre mía! La jornada de 13, 14, 15, 16 horas de trabajo Es súper normal en la parte del Investment Bank Y luego está la parte de los Investment Management O de Trading Que dependes un poquito más de mercado ¿Vale? Donde hemos estado en la bolsa Está abierta de nueve y media A cuatro de la tarde ¿Sí? Todos los días Creo que pasa que muchos traders O muchos portfolio managers ¿Vale? Bueno, uno tiene que hacer Investigación de mercados y así Y sobre todo los traders generalmente También cubren bolsas de Brasil O de Argentina O de Sudamérica Que suelen abrir antes Claro Entonces Depende del trader Puede incluso empezar el día muy pronto Otros más tarde Claro, exacto Pero vamos, que todos curran un montón, ¿no? Sí, todos curran un montón Los traders que van, sobre todo Van a mil durante el día Pero Si quiere verdad Suele empezar a las 6, 7 de la mañana Y se lo terminan sobre las 4 O sea, este es el primer sitio Donde trabajaste Sí Cuando tenía 18, 19 años Mi primer trabajo de becario fue justo aquí ¿Literal 19 años has trabajado aquí? Mi segundo a tercer año de uni Estuve en, bueno, Forti Capital Group Que es una casa de brokerage Que hacen transacciones de acciones ¿Cómo definirías al empleado normal de aquí de Wall Street? Yo creo que muy centrada en lo suyo Muy centrada sobre todo en esa parte del éxito Claro Y luego generalmente por un poco Todo lo que hay que estudiar de mercados Sobretodo que hay que estudiar de un mundo Sobretodo para conocer bien Wall Street Para conocer bien los mercados Siento que la gente suele ser muy interesante Que conoce muy bien Ah, vale Muchas cosas del mundo Puede ser de políticas, sociales o económicas Ok Nico, te lanzo pregunta aquí delante de la gente Que yo creo que puede ser muy interesante Y básicamente es Viendo la película Con la fama que tiene de luego Wall Street ¿Cuánto realmente se parece esa película a la vida real? Es decir Yo creo que ¿Cuánta diferencia hay desde lo que vemos ahí? Venga, de repente aparece un enano Una raya de cocaína O sea ¿Cuánto se parece eso a la vida real? ¿Cuánto dirías que se parece? Quizás en los 80, los 90 Sin que la gente que sigue trabajando aquí Te cuenta historias de Bueno, era loquísimo Como que pasaban mil historias Todo Ahora creo que Ha habido tantas regulaciones Sobre todo los últimos 10, 15 años Como que no pasa tanto Es verdad que bueno Puedes lidiar con gente Que gana mucho dinero Que puede estar más propensa A pues ir más de fiesta o tal Vale Pero es verdad que eso de los enanos Y eso de todas las cosas no pasa Y aquí la gente gana mucho dinero ¿Verdad tío? Sí ¿Se gana mucho dinero? Se gana mucho dinero Sobre todo Creo que la diferencia más importante Es que no hay techo ¿Ah sí? ¿Vacable? Entonces O sea Una lista que entra el primer año Puede estar ganando Entre 90.000 y 140.000 Al año Lo que realmente pasa Es cuando llegas a uno más alto Que el managing director Que le llaman o socio o partner O llámalo como Se ha ido cambiando el nombre Varios años Y cuando esa gente gana Dos millones Tres, siete, diez, veinte O sea Puede haber gente que gana Veinte millones de euros Sí, sí Totalmente Y la hay mucho Entonces Ese es el motivo Es lo que atrae tanto talento Y que hay gente Que bueno Trabajar todo lo que necesite Para Claro O sea Realmente tú piensas Que el estrés es compensado En dinero Sí De cierta manera De cierta manera Porque claro Tienes que dejar muchos años O muchas cosas en tu vida Para llegar a ser socio O para llegar a ser más alto De la cadena Que ahí es yo creo que De verdad Donde paga Wall Street Porque Wall Street Siempre era la industria Donde la gente quería ir Hace muchos años Sobre todo pues bueno Antes de 2007 Etcétera Tenía una fama Bastante mejor Y qué pasa Que era la industria También que pagaba más Ahora el sector de tecnología Está pagando casi tanto Más que Wall Street Con unas horas Mucho más relajadas O sea Las tecnologías son por ejemplo Empresas grandes Como por ejemplo Lo que se inventó Google Airbnb Cosas así ¿No? Blantex Facebook Amazon Etcétera Suelen pagar más Hay muchos menos socios O muchos menos directores O sea Es más difícil escalar Es más difícil escalar Y es más difícil Es más difícil romper Ese techo total Vale, vale Aquí sí que es verdad Que bueno Si tú sigues tu camino Trabajas duro Etcétera Generalmente La gente acaba siendo director Y ahí es cuando Director no tiene cien No puedes ganar millones ¿Vas a ganarlos tú? Ojalá Claro Vale, vamos a seguir viendo cosas Hay unos sistemas de seguridad Que son increíbles Tradicionalmente Aquí es donde guardaban el oro Y siguen guardando el oro Pero era más emblemático Claro Ahora ya Ese valor del oro Ha perdido un poquito Su posición O su valor Pero aquí lo que pasa Es que guardaban Una gran cantidad De oro De Estados Unidos Y siguen guardando Todo el edificio Se cierra En no sé Son 40 segundos Y tienen como una especie De base militar En donde hay siempre Francotiradores preparados Y se vienen a la azotea No jodas Y alguna vez Alguna vez Pasas por aquí Y hay francotiradores en la azotea Ok Ahora estamos en la FED Creo que hablábamos antes Uno de los edificios Probablemente más protegidos De Nueva York Entonces quiero preguntarte a ti Aprovechando que estás aquí conmigo Una persona que trabaja aquí En Wall Street ¿Cuánto entra en contacto Con una institución así O simplemente vas andándole Pasar a tu empresa Y te la suda O sea, realmente No tiene ningún tipo De importancia en tu vida O sea, la importancia Que tiene la FED Y sobre todo Las decisiones económicas Que toma la FED Es fortísima O sea, prácticamente Una de las mayores Construcciones de Wall Street Especialmente ahora Que están subiendo Las tasas de interés Y es algo que los mercados Se hablan todo el día Claro ¿Cuánto interactúas con la FED? En verdad muy poco Es que es un organismo independiente Vale Entonces no lo contrae El gobierno tampoco Es un organismo separado Del gobierno Separado de todos los bancos También de independiente Y creo además Que eso es algo Fuertísimo y muy bueno Que tiene Estados Unidos Que lo usan Para hacer un poco De contrapeso Contra el gobierno Entonces da igual Quien esté en el gobierno Puede estar un gobierno de izquierdas O un gobierno de derechas Que la FED va a su bola Y además la FED Ciclos son generalmente más largos Ellos se van Por ciclos económicos Que son de 8 o 10 años Aunque bueno Los mandatos son de 4 Pero claro Ellos lo que hacen Es que están muy preocupados Por la economía A largo plazo Para hablar un poco más De tu historia ¿Cómo entraste en esta zona? ¿Cómo entraste a trabajar en Wall Street? Cuéntanos un brevemente Ese inicio a entrar en este mundillo Estudié finanzas en la universidad Estudié aquí Vine en una beca de tenis Y la verdad Que estar un poco en contacto Con todo el sistema financiero Con los mercados financieros Y así me flipó Me encantó Como que Todo lo que se mueve aquí Y lo espectacular que es O sea me volí Totalmente obseso Y tengo un montón de pasión De los mercados financieros Y de hecho Uno de los primeros proyectos Que ya me enamoró de todo De los finanzas Y de los mercados Fue uno que hicimos con la Fed En la universidad ¿Ah sí? Estamos haciendo análisis Y su toda investigación Para Fed Offices Pues aquí en la Fed de Nueva York Y bueno Eso me encantó Estábamos estudiando la economía De Estados Unidos Pura y dura Y me encantó Y bueno A partir de ahí Empezó a trabajar en los bancos ¿Cuáles fueron algunas de las empresas Que has estado trabajando en Wall Street Para que la gente Que esté más puesta Diga Hostia pues me tengo curiosidad De dónde ha trabajado Nico Yo empecé en Bank of America Después estuve en Morgan Stanley Vale Y ahora estoy en Coinmes La compañía de cripto O sea me he ido un poco Al otro extremo Literal Del sistema financiero Ok Vamos a saber más cosas Que tengo más cosas que preguntarte Fijaros chicos Los edificios aquí son altísimos Vale Y yo que le quería preguntar a Nico Es ¿A quién la gente puede vivir? ¿A quién la gente vive? Sí Totalmente Y hay mucha gente que vive aquí ahora Sobre todo porque Después de 2001 Que luego lo veremos seguro Estuvo bueno Pues los ataques del 11 de septiembre Ah lo del atentado De las torres gemelas Claro Con eso Muchas de las compañías O de los bancos grandes Les tuvieran que mover las sedes Vale Les tuvieran que redistribuir a los empleados La zona se quedó muy bien En reconstrucción Muchas de esas oficinas Se volvieron apartamentos residenciales O sea que muchas de esas oficinas Son ahora mismo pisos Sí Ahora mismo sí Cada vez conoces a más gente Que vive justo downtown La verdad es un sitio bastante guay Para vivir Porque bueno Entre semana hay mucho lío Y sí que es verdad Que los fines de semana Se vuelven un poco más tranquilos Vale Porque bueno Porque tienes todo el jaleo De currando ¿Cuánto puede costar una lenta aquí? Alrededor de 3.000 o así O sea como en precio Precio downtown normal ¿no? Sí O sea como con más fama Que valga más dinero No al revés Generalmente es hasta Vale hasta menos Porque bueno Algo que pasa en Wall Street Que nadie quiere vivir aquí Porque es un poco como El trabajo y la casa Y bueno Poca gente vive aquí De hecho Vale Que trabaje aquí Es una zona un poco más barata Porque luego los fines de semana También se vuelve Se vuelve un poco Una fantasma Porque no hay tanta gente Claro Así ya veis chicos Vamos a ver más zonas Bueno Estamos en la emblemática figura del toro ¿Por qué un toro? ¿Por qué un toro representa el mercado? ¿Por qué un toro representa Wall Street? ¿Qué dice ¿Quién tiene un toro con el mercado? El toro carga hacia arriba Y el oso te pega un zarpazo hacia abajo El mercado del toro Cuando va hacia arriba O el mercado del oso Que estamos ahora mismo Que va hacia abajo Entonces es un término Que se escucha todo el rato Pero lo podemos decir Al día Diez veces En Wall Street Y que se usa todo el rato O el toro O el toro o el oso Sino el toro aquí Como bueno Para sobre todo Que representa un poco De optimismo Y esperanza De que la economía va a ir bien Etcétera ¿Claro? ¿Dices que el trabajo de Wall Street O el trabajo de esta banca de inversión Es un trabajo para toda la vida? ¿O es un futbolista Que acaba arrollado los 40 por quemado? Claro Sí que es verdad Puedes dejar el trabajo en Wall Street Pero creo que el nuevo Wall Street Nunca te deja En el sentido de que A la gente que trabaja aquí Generalmente Le suelen esto Soy ser muy apasionado De los mercados Ah vale Entonces bueno Por ejemplo Yo aunque me haya considerado Que he dejado Banca tradicional Y los mercados Todos los días Me encanta analizar compañías Me encanta hablar con gente Con muchos amigos Que tenía antes en banca Y nos estábamos escribiendo todo el rato ¿Qué piensas de esto? ¿Qué piensas de lo otro? Porque tío Esa es una idea Que no había pensado Y es Vosotros en el trabajo de Wall Street Estáis constantemente Mirando sitios para invertir Y tal Pero Vosotros con vuestro propio dinero También se suele invertir ¿Suelo haber cultura de inversión? Sí Es decir Ahí estáis viendo Esta es la parte Aquí hay nombres de gente Que ha estado participando En las torres gemelas O víctimas Y las rememoran Escribiéndole sus nombres por aquí Muy curioso Ahí está al lado del agua También pasa mucho De conocer a gente Que estaba en las torres O que trabajaba en las torres Pero que todavía no había llegado a trabajar O que justo había bajado De mal un café O que estaba en las torres Y bajó Porque generalmente ¿Has escuchado historias De gente que se ha librado Porque estaba tomando un café? Sí De una amiga Que bajó Pues creo que los aviones El avión en su torre Pegó a las nueve y media O nueve y cuarenta Bueno, ahí Pegaron los aviones Con diez minutos Y justo La madre de una amiga Y si nos ha contado Para hacer la historia Como le pilla Pidiéndose un café Abajo Uno de los aviones La gente que estuvo ahí ¿Vieron los aviones estrellándose? No, no, no Dijeron que simplemente Fue un estendor enorme Claro Y que bueno Que les empieza No es un plano Que viene, que viene, que viene No, no, no Seguramente la gente Que lo vio Claro, estás en la parte más alta De las torres Y nadie desde donde pegó el avión Hasta la parte más alta Nadie se libró Pero claro La mayor parte de la gente Sí se libró Porque el avión pega En una de las partes más altas De la torre De las dos torres La mayor parte de gente Salió de las torres Bueno chicos Ahí habéis visto un poco más de cerca Cómo es la vida Trabajando aquí en Wall Street Y un poco para lo que decía antes Al principio del vídeo Para poder abriros la mente Y que veáis otras realidades Y no solo os queréis Que lo que veáis las películas Sino que vengáis aquí conmigo Y lo viváis con gente Que es realmente aquí Que lo ha vivido en persona Nico, tío Mil gracias por participar en el vídeo Para ayudarme Tío Ha sido un placer Y nada Dejaré todo lo que pueda Recomendaros de Nico Dejaré en la descripción Y para los que estéis aquí Y os guste más este contenido Os recomiendo que os suscribáis Al canal abajo Y veáis más vídeos de Nueva York Porque os van a encantar Así que os veo en la próxima Y hacer el cambio Adiós